Porque todavía tenemos tiempo al cuarto eje temático que habíamos propuesto, que es con relación al perfil de universidad que consideran más adecuado para este momento. Vamos a comenzar con los tres minutos que le corresponde a cada uno de los candidatos. Le escuchamos, Magister Garbarino. Bueno, el perfil de universidad indudablemente tiene que tener, además de la defensa permanente, de ser gratuita, laica, debe tener un principio que es el de la inclusión. Por eso nosotros estamos soñando y en nuestro proyecto, el proyecto lleva ejes directrices. Uno tiene que ver con la creación de la dirección de discapacidad dentro de la Universidad Nacional de San Juan, que una cosa extrañísima no existe, que existe una comisión y que tenemos muchísimos casos guardados en expedientes, en biblioratos, que no pueden ni siquiera derivarse. Entonces, estamos inclusive hasta discutiendo si tenemos que decir capacidades diferentes o discapacidad cuando todo eso ya está totalmente perimido. Hablamos de discapacidad y tenemos que, como universidad pública, llevar justamente a los alumnos la necesidad, tenemos la necesidad de llevar las herramientas para que transiten un buen aprendizaje, ¿sí? Porque son diferentes maneras de aprender. Creo que eso es muy importante. También un perfil de universidad, cuando hablamos de inclusión, nos referimos a que realmente trabajemos, no solamente con la virtualidad, sino fundamentalmente con hacer el registro que nosotros lo hemos hecho en la Facultad de Filosofía de todos aquellos alumnos que no han tenido posibilidad de conectividad. Hemos podido llegar a apuntes impresos, hemos podido, tenemos que hacer un sistema integral de becas. No alcanza con una beca de 600 pesos para que el alumno tenga datos en un celular. Tenemos que realmente plantearnos en esto que queda del presupuesto, ¿no es cierto? Lo poco que queda del presupuesto, poner como eje transversal para que no se produzca el desgranamiento de matrícula, el que no digamos en el discurso solamente que queremos la igualdad y la inclusión, sino que lo hagamos realmente con acciones, pero también que mostremos qué hizo cada uno en el lugar donde estuvo para poderlo cumplir. Queremos una, lógicamente, universidad de excelencia académica, queremos una universidad donde el personal no docente sea jerarquizado y sea jerarquizado como corresponde, no puede ser que hayan 25 años en una categoría y nunca se le dio una jerarquización porque a lo mejor no estaba de acuerdo con la persona que estaba en ese momento elegida políticamente. Creemos en una pluralidad absoluta desde todo punto de vista, es decir, pluralidad política, religiosa, filosófica, y creemos en una escuela de oficios que el proyecto está listo también para ser presentado, donde vamos a poder dar certificaciones en un mundo del trabajo, que es lo que en este momento en el mundo se está apuntando. Y una cosa que quiero decir también es que nosotros fuimos los que hicieron la propuesta de la carrera de medicina y hoy veo con mucho beneplácito que a pesar de que nos criticaron cuando salimos con esto, hoy día hay varios candidatos que lo están reafirmando. Es una necesidad y un compromiso que tenemos que tener todos para esta carrera y las carreras cortas, porque también es importante decir que nosotros participamos en todas las comisiones del Acuerdo San Juan, tenemos perfectamente determinados cuáles son los perfiles, qué tecnicaturas, porque son carreras de pregrado, necesita la provincia de San Juan, y tenemos que seguir apostando a la articulación con las distintas instituciones y también con el sector privado. Ingeniero Tadeo Berenguer, lo escuchamos. El tema, qué perfil de universidad... Bueno, perfil de universidad. Nuestra propuesta está basada en una amplia participación, en la transparencia, en la inclusión, en una amplia apertura al medio, una vinculación fundamental que requerimos. Y abordando cada uno de estos términos, ya hablamos de lo que es la participación, un amplio encuentro entre todos los actores de la universidad para generar las nuevas líneas, las líneas que debemos abordar en nuestra futura gestión de los próximos años, donde surjan acuerdos, un amplio diálogo donde surjan acuerdos para poder salir adelante y poder distribuir las partidas presupuestarias que tengamos. En la parte de inclusión, hay tres aspectos en el ambiente universitario, como es el sistema de educación a distancia, institucional de educación a distancia. La oficina por las cuestiones de género contra la violencia y la discriminación y la oficina de discapacidad son tres áreas que si bien existen en nuestra universidad, no tienen la formulación específica. Existen grandes voluntades, existen personas que están trabajando de una manera impresionante, pero no con el cargo ni con la estructura funcional que las problemáticas que deben abordar lo requieren. Por lo tanto, esto transversaliza a lo que es la inclusión. En la parte, en el aspecto de la vinculación con el medio, en estos momentos la universidad está desvinculada en muchos aspectos. Es fundamental salir a conversar nuevamente con el Estado provincial, los Estados municipales, Estado nacional, organizaciones no gubernamentales. Debemos, yo diría, que salir a aprender lo que la comunidad requiere y nosotros ofrecer la fortaleza que tiene la universidad. De ahí van a surgir las líneas temáticas que debe profundizar en su sistema educativo. La parte de transparencia es fundamental. Transparentar la gestión en el aspecto de que nuestra universidad tiene un sistema informático excelente que no está aprovechado en su totalidad. Hay aspectos que no se contemplan. Si esto se profundiza con los equipos experimentados en esta cuestión, va a ser muy fácil transparentar la gestión y cualquiera puede acceder a través de un portal de transparencia las acciones que lleva adelante y cómo se gestiona el presupuesto universitario. Así que la vinculación y la extensión es fundamental porque la universidad tiene que salir al medio y el medio está requiriendo mucho de nosotros. Muchas gracias. Ahora, perfil de universidad para estos tiempos. Arquitecto Jorge Cocinero, lo escuchamos. Bueno, en este sentido nosotros tenemos como eje cuatro pilares. Cuatro pilares fundamentales que hemos considerado dentro de nuestra propuesta. La primera es una universidad inclusiva. Una universidad donde podamos establecer, bien, qué es lo que queremos. Que no es solamente hablar de discapacidad o hablar solamente de problemas puntuales. También estar incluido significa tener, por ejemplo, que todos lleguemos con una buena conectividad. Eso también es inclusión. Pero todos los factores son importantes. Hacen al sentido común de lo que requiere nuestra universidad. Pero también otro de los pilares es tener una universidad de excelencia. Que nosotros podamos establecer que las pautas que nos impongamos sean realmente para aquellos que tienen que salir a nuestra sociedad, se puedan lucir como profesionales y nosotros como universidad. Pero también es muy importante reconocer lo que está pasando en nuestro medio. Por eso para nosotros también es muy importante la integración que tiene que tener la universidad con el medio. Y ese medio es el que requiere de nuestras necesidades. Y tenemos que tener la suficiente capacidad y la rápida gestión de poder reconocer para devolver a esa sociedad lo que nosotros requerimos para poder funcionar como tal. Investigación, ciencia, convenios que podamos llevar adelante para poder hacer esto una verdadera realidad. Pero para completar y cerrar esto, lo que también necesitamos es modernizar nuestra universidad. Que ese es nuestro cuarto pilar. Nuestro cuarto pilar que tiene que estar en una universidad ágil, transparente, con buenas conectividades, como hemos hablado. Donde cada alumno pueda desarrollar en forma cómoda todas estas cosas que hacen parte de una universidad tecnológica que se tiene que ir adaptando a estas nuevas necesidades y requerimientos. Muchas gracias, arquitecto cocinero. Ahora lo escuchamos. Al arquitecto Roberto Gómez, el tema es perfil de universidad. Bueno, nosotros pensamos que nuestra universidad se tiene que fortalecer en función de su obligación de asegurarle el derecho a la educación que tenemos todos. En esto, el perfil nuestro que está estatutariamente establecido, que es una universidad pública, gratuita, laica y de calidad, tiene que sostenerse. En estos momentos nosotros estamos viviendo una situación compleja producida por la pandemia y que seguramente va a regir el destino o la direccionalidad de la universidad. Más allá que nosotros en general, nuestra universidad tiene contratos académicos de presencialidad. Eso lo estamos, nuestra universidad ha sido así, tiene ese perfil. Nosotros hemos acreditado carreras con este contrato y nos tenemos que mantener en eso. Complementariamente tenemos que trabajar con la virtualidad en actividades que ya son complementos casi tomados ya como carne propia en tanto los estudiantes como en los docentes para desarrollarla. Y en eso tenemos que fortalecer con una inversión indudablemente importante en software, en equipamiento, en conectividad, asistir también a quienes quieran participar en las actividades académicas con becas de conectividad, poder llegar, centros puntuales en los cuales los estudiantes puedan participar virtualmente, también en un lugar de la facultad también, en los distintos lugares que tiene la facultad en el territorio. Eso permitiría llegar a todos y poder ingresar a la universidad que es el motor de la proyección social de cada uno de nosotros, de los que han tenido la suerte de, como decía alguien, de caer en la universidad pública. Porque la promoción que a uno le permite, la verdad que en caso personal mío, es una deuda que tengo importantísima con la universidad pública. No soy lo que soy si no fuera por la universidad. Y la misión fundamental también que tiene que tener la universidad, más allá de esto de la generación, la transmisión de conocimiento, la extensión, creo que es volverle a la comunidad de la que forma parte todos los valores que tiene por sus capacidades de formación, de técnica, científica, volverle a la comunidad el aporte que hace ellos para sostenernos como tal. En ese sentido, debemos volcarle todo a ellos y tener el oído puesto en la comunidad no solo a través del gobierno, sino también en la gente en general y poder llevar las propuestas nuestras que sean beneficiosas para el medio, ¿no? Esto de generar carreras que sean requeridas por la comunidad, tener proyectos que sean prioritarios para el desarrollo provincial y toda acción que nosotros hacemos tiene que estar dirigida a eso. Muchas gracias, arquitecto Ingeniero Emilio Fernández, lo escuchamos. Bueno, en general creo que la universidad tiene un perfil adecuado, genera y tiene carreras que prácticamente abarcan todas las necesidades profesionales que necesita la provincia, a excepción de la carrera de medicina. Por eso reiteraba anteriormente que debería transformarse en un objetivo permanente. Así que de ese punto considero que estamos razonablemente bien. Donde no estamos bien es en cómo estamos como universidad respecto de las otras universidades nacionales del país. La Universidad Nacional de San Juan es apenas el 1.4% de lo que significa el sistema universitario nacional. Y estamos siendo asistidos con recursos financieros que superan el 2.5%. Creo que Roberto lo dijo cuando habló de la parte del presupuesto que estamos siendo asistidos generosamente dentro de lo que es el reparto en el concierto de las universidades nacionales. Pero, a mi criterio, tenemos la obligación de mejorar mucho adentro. No tenemos carrera académica. Se abandonó la política del régimen de los concursos públicos por antecedente y oposición. Tenemos un problema serio en política de retención de nuestros alumnos fundamentalmente en los primeros años. Tenemos un problema serio en el flujo de ingresos de estudiantes con respecto a la cantidad de egresados. La mitad prácticamente de lo que se reciben en función del ingreso, egreso, en Cuyo, en Córdoba y en Buenos Aires, San Juan está por debajo de la mitad de esas universidades. Así que si pensamos en una universidad de excelencia, mantener los recursos que se nos asisten a través de la nación, tenemos que demostrar que utilizamos bien esos recursos. Y creo que lo que sí es necesario y urgente, que también se abandonó, es una relación en la transferencia del producido de la universidad hacia el medio socioproductivo y hacia los problemas que tiene la sociedad sanjuanina, donde la universidad tiene mucho para aportar en ese sentido. Muchas gracias, ingeniero. Bien, ya para finalizar el debate, creo que se ha dicho mucho y muchas cosas interesantes.